Hola, feliz miércoles, ombligo de semana. No, mamá, mamá. No tengo idea de qué se deba, la verdad. No puede ser. Hola, 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 feliz miércoles, ombligo de semana. Disculpenme, se está trabando. A ver que alguien me diga si se está trabando el video, por favor. Lo que pasa es que tengo días batallando con la conexión de internet. No sé a qué se deba, quedaron de solucionar y no más no. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué hay de nuevo que me cuentan? Saludos a todas las personas que me están viendo, a las que me están expectando. Les platico que el martes de la próxima semana grabamos video oficial de Decide Tú para mi amigo el borracho, perdón. Perdón, para mi viejo. Y el jueves de la próxima semana grabamos la de Para mi amigo el borracho. Para que estén al pendiente de los videos oficiales. Hoy, aquí en Hermosillo, ha sido un día lluvioso. Que me enfadan, la verdad, me repunan todo. Que todo el día esté lluviznando, me repunan mucho. A mí me gusta que llueve, que llueva lo que va a llover así, en un rato, y se calme. Para salir a disfrutar de la tierra mojada. Pero no, pues así no se puede, porque sigue lloviendo. Saludos para... Lauri García, Ernesto López, para un fan destacado. Rosy Ruiz Santiago, también saluditos para San Luis Potosí. Romel Malgarejo. Malgarejo, perdón. Ahorita vamos a cantar Rey Pobre. Ahorita nos vamos a aventar Rey Pobre. A ver, espérenme. Saludos hasta Colombia. Para César Freddy Molina. Dayana Espinosa Pizarro, también saludos hasta Chile. Para Olguita LR, saludos, muchas gracias. Mari Martínez Martín, saludos. Snier Oyola Ramírez, también saludos. Sí, si se ve un poco borrosa es por eso, porque la conexión de internet está fallando. Saludos hasta Reynosa Tamaulipas. Para Trinidad Pérez. Mario Edwin Moreno Ramos, también saludos. Magda Hermosillo, hola, saludos. Paola Márquez, hola, saludos. Paola Yaret Vargas, Juani Ramírez, Cristian Ortega, saludos. Muchas gracias por tus estrellas. Levi Omar Tello, también saludos hasta Belize. Carmen Castillo, también saludos hasta Venezuela. Para Noem, hasta Guatemala, saluditos. Brenda López, desde Guerrero, saludos. Josefina Mexicali. Hernán Pizarro, también dice un abrazo de Chile para usted. Será éxitos linda. Muchas gracias. Saludos hasta Texas para Mauro Antonio García. Mari Ruiz. Acá en Culiacán, Sinaloa, también hay lluvias. Sí, desde aquí estaban pronosticadas hoy jueves. Perdón, hoy miércoles y mañana jueves. Hoy no. Pero es una lluvia que ahorita se va parando un poquito. Pero todo el día, desde que amaneció, todo el día. Libro de Recuerdos, ¿quieres, Olga? Vamos a cantar esa Rey Pobre, Libro de Recuerdos y Rayando el Sol, dice aquí también Erick Castro. Bueno, me voy a aventar esa primera. La de Rey Pobre. Para All Miss Love, también saludos. Muchísimas gracias por tus estrellas. Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre. Por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansia siempre a este Rey Pobre. Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de Rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre, llorando día y noche. Verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un buen retrato. Sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas. Ahora es un rey pobre, por amor quedó. Para Morro Ramos, saludos. Gracias por tus estrellas. En Fer en Madrigal, también saludos. Muchas gracias por tus estrellas. Desde, por estar leyendo, se me fue la canción. Hasta Ciudad Morelos. Para Marisol Ramos de Carrillo, saludos. Sara Moreno, saludos. Brian Álvarez, también saludos. Jesús Escareño, saludos. Muchas gracias. Rayando el sol. Me di bajo la brisa. Ahí me acordé de ti. Llegando al puente. Del puente me devolví, bañado en lágrimas. Las que derramé por ti. Qué chulos ojos, los que tiene la mujer. Bonitos modos, que tiene para querer. Que por ahí dicen, que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanza, que la deje de querer. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero me pidieron un libro de recuerdos. Vamos a cantar un libro de recuerdos también. José Gustavo Mercado, saludos. Gracias por tus estrellitas. Armando Carrillo, saludos. Muchas gracias. Oigan, les comento. El próximo mes, mes que entra, febrero, con todo el favor de Dios, entramos nuevamente al estudio a grabar tres temas más. Tengo una idea de los temas que quiero que sean más. No están confirmados. Quiero grabar los sufrimientos, renunciación y ausencia eterna. Próximamente ya va a salir el disco completo de Zaira Moreno. Gracias a todo el apoyo de ustedes. Por eso se logró el primer disco. Que durante temas que ustedes ya han escuchado. Pero ya lo vamos a sacar así todo junto. Todo el disco completito para que lo tengan en sus manos. Vamos a cantar un libro de recuerdos, pues. Si acabó nuestro tiempo de querernos. Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene. Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene. Se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto ha de ser que tú te quedes o te marches si no tienes sentimientos. Pero no regreses nunca. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. Para Alma Hernández, saludos. Para Lía Vega Palacios, también saludos. Rubén Morales, muchas gracias. Sabino Luis, también saludos. Francisco Javier Ruiz, saluditos. Muchas gracias. Oigan, pues me voy a despedir, muchas gracias. Me voy a despedir no porque quiera irme, sino que estoy batallando con la conexión y no quiero estar batallando que se me quede mi potra. Vamos a terminar con mi potra. No quiero estar batallando, pues que se me conecte y desconecte a cada ratito la conexión. Francisco Razo, en las cuatro milpas. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros ya están sin ganado. La laguna se secó, ay, 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 ya no hay palomas ni flores hermosas. No me acuerdo cómo va. Ya todo acabó. Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que viven allá. Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Algo así va, no me la hace muy bien esa. Sí me gusta mucho, pero no me la hace bien. Mi potra. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Yo fui de hocico como quien se cae a un pozo. Y en este abismo yo no sé ni qué me espera. Naturaleza, yo no sé por qué le diste. Tanta belleza, una mujer son chingaderas. De la cintura para arriba es una virgen. Y para abajo una potranca de carreras. Pedro Amador, saludos hasta Denver, Colorado. No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo. Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo. Sientes en el alma un dolor profundo. Sientes que de pronto se te viene el mundo. Quieres escapar de la realidad. No quieres sufrir, no quieres llorar. Unos alientaban a los que lloraban, pues querían al hombre. Otros murmuraban, no les deja nada, dicen que era pobre. Si en verdad supieran que lo tuvo todo. Un millón de amigos y en casa un tesoro. Cariño, cariño a gran él, nadie como él. Todos respetaban al viejo y se fue. Ahí quedó un pedacito. Ya no me acuerdo ni con cuál me había dicho que me iba a despedir. ¿Con cuál era? Ay, no me acuerdo cuál era. Saludos de Hermosillo, Erick Castro, saluditos. Barbie Castillo, saludos. Saludos desde el Estado de México para Hino García Vásquez. Saludos, muchas gracias, buenas noches que tengan todos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado. Me voy porque la conexión me está fallando muy feo. Aparte que tengo 5% de pila. Nos vemos la próxima semana o si Dios quiere. Nos vemos el día sábado o domingo de nuevo. Saluditos.